Llego a Cádiz y estoy caballando en mi caballón y no encuentro amargamiento y dejo el caballo en doble fila, un momento, voy a comprarle a mi caballo el chamán el casé de los caballos andaluzes, a ver si aprende a relinchar y cuando un mono encuentro el caballón se lo han quemado, hijos de putas, solo han dejado conozca la ruta, mi caballo mi caballo yo creo que la grúa haya hecho ni que estuviéramos en carnavales además aquí los guardias no hacen eso porque ellos también son animales seguro que se ha ido por su cuenta últimamente está como una cabra no ve a las movidas que se pega y a la hora que se cuela por la cuadra ¡Qué pasa! ¡Ese es mi barrio! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Vámonos! 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 El defensor de la movida alternativa quería que los fines de semana jugara a Moalaedre en la piscina, por cambio, vaina. Y yo que el Boa me creía que era el poderino oficial de la Junta de Andalucía, aunque el Boa te dice la misma tontería. Cuando de pronto el grito de viva cae, un nota con una puntería que flipa, tiró una botella gorda de valantay y le dio al Boa y el Boa al carao viva. Y es como siempre la culpa para los panteras, porque no tienen manía, no hay dirección, para ver cuando la gente se entera que los panteras. ¡Yé, yé, yé, yé! ¡Lo habemos hecho! ¡Cógerlo ahí! Pero no la abrimos por patas, porque toda la pasta mía de los caras. ¡Cógerlo ahí! Los capillas, los pequeños, los pistolas, todas ahí, bailan por nosotros. ¡Cógerlo ahí! 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 ¡Cóger Y como estaba burrío, llamé a unos amigos míos, y yo, ay, ole, oh, aló. Nosotros nos entendemos, sobre la once nos vemos, en la barbacoa de Santa María del Mar. Y con tanto cachondeo, y el ambiente del trofeo, en la barbacoa naval que nos dio por cantar. Rosa, ay, dime dónde está Rosina, de mi jardín, la más hermosa, frágate y frío y morón. De X y Antonio Martín, si tú nunca has tenido jardín. Y barrio. De X y Antonio Martín, si en mi barrio no hay animales. Y es que ese barquito, es tan pinturero. De X y Antonio Martín, si en mi barrio no hay animales. Y barrio. De X y Antonio Martín, si en mi barrio no hay animales. Que mi barrio no se entera, que no se entera. El cabrón. Y barrio. del corpío nos dio que ya no pagaría, el crimen de los surtidos sobrevoló la mente mía. ¿O que estará ahora mismo Martín, Martín, los bombillones? ¿O que salgo mi navajita, platea, quilla, les carne de quillones? No hay luz sin bombillas, ni bombillas sin plafones, ni plafones sin los vellos, ni los vellos sin hormigones. Tiene el autobús de vuelta, archito de carretera, deriva el chofe para le aproximar a la gasolinera, que van a llenar el tanque de gasolina con hielo, y de largo así que manguero, otra película de pelo. Y con la gasolina destilada, volvimos a cruzar Sierra Nevada, y el caminito de vuelta se convirtió en una fiesta, me voy a comprar un autobús para basarme la vía. de los asientos de atrás, hay alegría, de carretera, hay le, 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 y que abilita Cádiz de esta manera, que dan una rumbita, un flamenjita y apavea. de los asientos de atrás, y a los asientos de atrás, y a los asientos de acá. De la gasolina destilada, que dan una rumbita, un flamenjita y apaveo. ¡Ay, porque luego hago las pasas! ¡Ay, que tu madre niña no me quiera, que yo sepa por atrás! ¡Ay, que dirán, que dirán! ¡Ya para la gente que te va a decir que es que te quiero y te amo a todos! ¡Ay, que tu madre niña no me quiera, que yo sepa por atrás! ¡Ay, que dirán, que dirán, que dirán! ¡Ay, que dirán, que te quiero y te amo a todos! ¡Ay, como yo te quiero y te amo a todos! ¡Y siempre me enreja, yo, siempre sonriendo, pero la vida son dos días, y uno está lloviendo! ¡A las doces debes estar en la cama, perdón por la noche, cada noche por la mañana! No pierdas el tiempo bendiciendo la mesa Que se calienta la gapa y se enfría la mesa Si alguien quiere rollo no te puedes negar Que esto es como Cádiz, que aquí hay que mamar Si tu tiempo se enrolla y te manda un calor Tú sabes, conmigo es amor Y si eres de Cádiz, de Cádiz capital No vayas a por puro cantando carnaval Si a la comuna quieres venir Escucha, escucha, escucha lo que te voy a decir Todos los hípi queremos saber Lo de la moneda única cómo va a ser O cómo va a ser, cómo va a ser Por el que la coja pa'e ¡Lala, lala, 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 lala. Ya solo decirle corazón que si alguna aquí se morre esto porque le den por culo. ¡Y este rey, este rey, este rey, este rey, es mi rey, como baby, no lo tienes de rey. No sé si decir que volveré, porque ese mamón puede coger y cambiar de grupo otra vez Y este ley, y este ley, y este ley, es mi ley, come on baby, con los 10 de ley ¡Lalalala! ¡Lalai, lalai, lalai! Hubo un tiempo en que creía y no estaba equivocado Que este mundo cambiaría y mira si el mundo ha cambiado Hubo un tiempo en que soñaba la revolución del pueblo Pero el pueblo no ha hecho nada y lo han hecho los gobiernos Han creado un mundo ciego, conformista y solidario Y ni antes éramos tan hippie y ahora somos lo contrario Han querido convencernos con falsas comodidades Yo me cago en los gobiernos y en su puñetera madre Cada vez más policía, cada vez le bien más dura Ni se presta, ni se fía, ni se bebe, ni se fuma Pero callan a la gente con mundiales y otros cuentos Y en los telediarios mienten hasta los hombres del tiempo Que bonito, que bonito, que bonito Y los jóvenes hoy día, cuando cumplen veinte años Prefieren la cofradía a los campings de los caños Han perdido la esperanza, han perdido los cojones Y ya no salen de su casa más que malos botellones Y ya ni hombrero ni estudiante andan unidos luchando Los comíticos lo saben y por eso siguen vacilando Si tantos millones de palaos todos ponen contra la cuerda Que esta historia se ha acabado y que se vaya al mundo a la mierda Que esperanza tengo poca, pero al menos me he estampado Y con esta sinigota que algún chico me he quedado Pero antes de marxar no tenemos que despedirnos Porque si sigue Juan Carlos, no volveremos los mismos ¡Bravo! ¡Bravo!